Hoy nos ponemos al día de la moda y para ello nos venimos a la boutique de Pepita Cardeña que es una especialista en traje de flamenca entre otras muchas cosas porque ahora que se avecina ya también estamos en Puerta, estamos en Cuarema y dentro de poco ya serviremos nuestra tradicional Semana Santa esas tradiciones no se pueden olvidar y claro ahora vemos también, bueno cada vez más personas jóvenes que se visten con lo cual eso me hace sentirme muy contenta de ver que ya desde pequeño ya están fomentando estas tradiciones para ello también vamos a hablar con Pepita Cardeña que ha puesto mantilla yo creo que a todo el mundo incluso bueno a mí, a mi familia y lo hace genial yo creo que esto también se nace con este arte por mucho que se aprendan en el Google, en Internet buenos días Pepita buenos días, yo no aprendí en el Google ni en Internet yo aprendí que me enseñó mi madre y yo desde que tenía 15 años me vestí con la esperanza de Málaga y es que eso es muy bonito y además es que con un respeto que es muy bonito a mí me encantan las mantillas la verdad es que yo me he vestido pocas veces de mantilla pero la vez que me vestí de mantilla la verdad es que me sentí diferente o sea es como una paz espiritual a que se siente no Pepita usted que se ha vestido tantas veces si yo por ejemplo como aquí yo me vestía en Santa Marta en Marbella y me vestía en Málaga con la esperanza pues el cura de aquí me dice Pepita tú por qué no te viste aquí digo porque no se viste nadie y al no vestirse nadie yo no me voy a vestir sola voy a hablar con dos amigas mías y entonces fuimos las tres vestidas y después los años después yo me venía aquí a las 7 de la tarde y le ponía las mantillas todas para que fueran bien vestidas como tienen que estar a las 10 en la iglesia pues entonces yo me venía aquí temprano todas le ponía las mantillas y se les ya iban con sus mantillas puestas bien puestas que mucha gente no se las sabe poner no es fácil, no es fácil y hay también con peineta y sin peineta ¿se puede poner o no? hombre, para vehículos las procesiones siempre con peinas siempre con peinas que si no estamos aplastados es verdad que antiguamente yo recuerdo esas peinas que incluso las he visto en casa de mi madre de Carey porque ya el Carey no existe porque ya es un bicho que ya no existe entonces ya podemos comprar la que sea más parecida y a la mejor hecha pero no se puede comprar porque no las tortugas están en extinción y no se le puede sacar Carey que se sacaban de las tortugas del caparazón sí, sí, de las tortugas sí, yo tengo la mía que la tengo ahora desde que tenía 15 años cuando se casó mi hijo me la puse mi hija la mayor cuando se viste se pone mi mantilla y me peina todo porque eso sí es bueno dura siempre porque ya las otras incluso con el calor ya se deterioran es que no se deteriora lo que hay que cuidarla para que no se aplasten ponerle su cuerdecita para que la guarde bien guardadita y así no se estropea bueno, vemos que tiene una mantilla en la mano también mantilla puede haber de mucha calidad lo has ahí también de Santillí hay de Santillí es auténtica de Santillí que es una preciosidad hay blonda hay blonda hay de muchas clases ya la que más le gusta a la señora y el dinero que se quiera gastar cada una cada una tiene que ir con lo suyo y el tamaño también porque hay muchas que son muy altas la tenemos más grande la hay más chica yo se la pruebo se la pongo le enseño cómo se la pone ahí se va más contenta ay bepita que ya se pone en me la digo pues mira que bien ya está también vemos las mantillas blancas que eso ya pues se pone bueno según el domingo de resurrección el domingo de resurrección sí y sobre todo las niñas las niñas se lo ponen mucho las mayores también pero siempre aquí en San Pedro más niñas que mayores porque antes yo no sé será que yo no me acuerdo a lo mejor que yo estoy chalada yo no he visto nunca la Semana Santa con mantillas blancas pero ahora como se está llevando a lo mejor se llevaría antes pero yo no la he visto será que no me he fijado que no me he fijado he visto la mantilla blanca en bodas y he visto lucir novias con la mantilla blanca pero yo tampoco recordaba de pequeña haber visto mantillas blancas yo yo las vendo las blancas y las negras las que quieran yo la y cruda también tengo la de novia con larga de sacón cola muy bonita también cada una se pone la que le gusta bueno esta Semana Santa la veremos también y a su marido siempre vosotros soy muy devoto y casi siempre hemos visto sí pero este año pero este año no puedo andar mucho con la pierna y no voy a poder ir detrás ¿qué vamos a hacer? por la calle La Gasca pasa a las procesiones yo siempre yo siempre la tienda es cerrada pero yo me pongo en la puerta para verlos todas porque me da mucha alegría de ver a todas las muchachas y a las virgenes y a los santos se ve mucha devoción por parte de los ciudadanos ya comprando mantilla o interesándose por los precios por los tamaños para los niños se ve mucho interés y comprando y también ayer fue porque ayer fue en la iglesia del Rocío de aquí fue el besamano del cautivo que mi marido como él lleva lo de la iglesia pues lo vistieron y yo estuvimos nosotros allí estuvo el coro cantando más bonito que bonito hay gente besándole al Cristo que es muy bonito que precioso ¿algún consejo para cuando si alguien se quiere vestir como esto sale también a través de internet que nos verán en muchos lugares ¿algún consejo le daría usted pues a las señoras señoritas a las damas que se vistan de mantilla ¿qué consejo le daría? yo el consejo que le daría y le he dado siempre que vayan con mucho respeto que van acompañando una imagen que no van ni a una discoteca ni a una feria tienen que ir muy bien vestida como ellas puedan ¿no? y después con un respeto eso es lo más importante para mí ¿cuál es el protocolo a seguir? el protocolo es y calladita y saber cuando toca la campanilla cuando hay que pararse porque unas se quedan paradas otras se ven cantando eso por lo menos o las que sepan ir bien saben cuando se tienen que parar y cuando no pues tenían que ir delante para que las demás lo controlaran sí porque cuando me pasó a mí en Santa Marta con María Luisa de Prusia y la Condesa de Perla salimos las primeras vestidas para Santa Marta y entonces le dijo el cura bueno como tú sabes tú vas delante y ella cuando tú vas ¿no ves que estoy en la foto de fuera? tú vas delante vamos yo iba cerquita con ella no iba delante sola sino para que cuando sonara la campanilla eso sabe cuando tenía que pararme y cuando tenía que andar que eso es muy bonito y además hay que ir con un respeto que no se va a una discoteca va acompañando una imagen ¿y referente a la ropa y los peinados qué se aconseja en un protocolo? yo para como respeto un traje negro que no tenga escoteres esos grandes ni muy transparentes vos lo sabes la manga lardita la falda justo por el filo de la rodilla para que no se vean minifaldas y lo que le gusten a ella la forma que le gusten a ella eso sí ¿y el peinado ese siempre recogido o suelto? porque vemos a las señoras que se visten de mantilla algunas las vemos en algunas cofradías o elmandad que llevan todo el pelo recogido y sin embargo otra no una con el pelo recogido otra con el pelo suelto es que verá para que te se apoye bien la peina hay que ponerse el moño justo donde la peina hace un hueco así en ese hueco donde tiene que ir el moño la coronilla no, un poquito más para que cuando hace el hueco en el hueco ese donde entra la la peina ahí y queda perfecta le pone unas horquillas a los lados y queda perfecta y no se mueve ahora si lleva el pelo largo se puede hacer un moñillo para aguantárselo cualquier cosa a mí no me gusta con el pelo suelto pero cada una se lo pone como quiera la verdad que sí bueno luego también vemos pues que va la blonda tapando la frente o que la llevan arriba y no se ve y para que se vea la frente eso también cada uno es como quiera o si hay también un protocolo así hombre lo como es es que por ejemplo en la parte aquí aquí se pone se pone la peina se hace así y se le hace aquí un plieguecito pequeño uno aquí otro pequeñito otro y aquí otro con un alfiler de esos negros de cabeza negra así y entonces luego ya se le pone para atrás y se acoge una persona tiene que estar aguantando atrás porque si no se le cae la peina entonces se le cae la mantilla y se coge aquí el broche y después otra cosa que es muy importante por si hace viento como cambia tanto el tiempo se pone ya está puesta la mantilla entonces se hace así y aquí se pone justo aquí donde tiene aquí un alfiler aguantándola con un poquito de hueco aquí y después otra que así y otro poquito de hueco para que aguante entonces ya aunque el viento que sea no se va la mantilla para qué bonito cuántas cosas sabe Pepita de mantilla los tacones porque vemos unos taconazos Pepita que digo cómo pueden andar por esas calles de piedra porque cuando hay trozos que vale pero hay otros trozos que se camina por unas piedras que el tacón se hunde cómo pueden llevar esos tacones de aguja que son preciosos pero es que los tacones tienen que ser hartitos no muy hartos hartitos porque un tacón bajo queda muy feo la mantilla un tacóncito pero que esté cómodo y que lo tenga usado para que no le duela porque como sea nuevo el tacón de las piedras que no lo pueden andar te quiero más culoso para tus viejos hombre que sean negros normales pero que no le duelan que esté incómoda porque algunos van que le van doliendo los pies pobrecita claro bueno vamos a tener una semana santa preciosa como siempre y la vamos a lucir también con los complementos de Pepita Cardeña y ya termina la semana santa y hay que prepararse la primera feria en la de Sevilla la feria de abril y para eso ya está preparada Pepita con todos sus trajes todas las ferias porque aparte de la de abril vienen todos todos los pueblos antes de la feria de Sevilla hay un pueblo antes de Sevilla que es la feria también y muchos sitios que lo bonito es que todos los pueblos se vistan y los capitales digo yo y los pueblos pero yo lo llamo todo pueblo pues cambiaremos la mantilla ya por los mantoncillos que de eso tiene usted mucho es que hay muchas personas que se ponen un mantoncillo y una flor y ya van a la feria divinamente hombre sí hombre si la feria hombre vestida de flamenca es muy bonito pero si no se quieren vestir con que se pongan un detallito estamos en Andalucía y sobre todo las personas que son de extranjera qué ilusión le hacen de vestirse de flamenca y qué ilusión esas niñas que se vuelven loquitas por vestirse y con las flores yo les enseño cómo se tienen que poner las flores cómo se tienen que poner los vestidos entonces eso es muy bonito porque es lo nuestro que lo nuestro no se tiene que perder es la tradición y es verdad bueno estamos sentados en una silla muy bonita que yo siempre tengo también un gran cariño a esta silla porque han formado parte también de un decorado de televisión con las sillas para arriba todo el mundo se las pide todo el mundo están hechas pintadas en Sevilla son las auténticas andaluzas tienen 36 años la silla ya que ya están más viejas ya que la tienen muy bien conservada es que no se puede conservar hay que dejarla como si se ponen viejas que vamos a hacer como nosotros nos ponemos mayores y ya está no pasa nada será un cuidadito que no esté en exterior que le esté lloviendo que tal porque siempre durará la lluvia no le puede caer lluvia ni incluso ni agua porque como esto está todo hecha mano si no se ablanda y se cae bueno hemos aquí un gran colorido una gran variedad de traje porque antes era sota caballo y rey y era bueno pues casi siempre pues de lunares pero ahora bueno ahora tenemos flores tenemos encaje mezclado tejidos hay de todo yo desde que puse la tienda lo tengo todo las telas distintas los encajes los lunares los lisos todas las clases de tela siempre la he tenido ahora me ha llamado la atención uno de ellos que he visto muy bonito que llevaba el cuerpo de encajes y el resto era pues de tejido de algodón sí es que los trajes hay que cambiarlo para que cambie para que por ejemplo tú te compras un traje este año y te quieres comprar otro año el año que viene tiene que ser una variación hay que cambiarle el estilo pero siempre que sea lo nuestro que no se salga del sitio los trajes cortos tan bonitos son cómodos y tal pero donde ve un traje largo pepita los trajes cortos son para una persona que tenga muy buen tipo sobre todo las piernas y ponerlo no a medio muslo sino de la rodilla para el filo de la rodilla y tiene las piernas bonitas luce muy bien eso es verdad aunque sea un poquito gordita que sea más delgadita no importa pero que sobre todo que las piernas se vean para los niños sí se ve muy bien la película de Marisol que llevaba esos vestidos se pusieron de moda ella vivía allí en Málaga y yo pues tenía mi última amiga vivía enfrente de su casa y vamos yo cuando hizo la primera película que la hizo pues la estuve estuve yo viéndola hizo la primera película luego estuvo ella tuvo que ir personalmente para que la viera todo el mundo y estuve yo con ella ahora se ha retirado de todo y está muy como muy que no se ve no se ve Marisol que es muy buena persona porque en aquellos tiempos no son como ahora entonces la hicieron la niña prodigio la hicieron mucho de trabajar muchísimo y lo hizo todo lo que podía y lo hizo lo mejor posible claro sí sí porque siempre decimos usted que es morena pepita que le queda todo fenomenal le hemos visto en traje de matilla le queda de lujo y le queda todo fenomenal porque tiene un ojo y ese moreno pero es que en rubio Marisol que era tan rubia tan rubia lo bien que le quedaba también cuando cantaba la gracia que le daba no además que le saca las canciones que sacó las sabemos todo el mundo y las niñas todas las bailan todavía que está muy bien son muy bonitos yo me quiero vestir de Marisol y lo dicen muy bien sí sí la verdad que sí bueno vemos también los trajes de niña que son de verdad que quedan como de dulce porque son hay algunos que he visto que tienen hasta la braguita como son cortitos cuando la ponen en el carrito para que no se le vea eso sí para que tenga para que haga juego con el vestidito sí también o un pañal o una braguita y luego tengo todo lo de caballero para vestir a todos los camperos guapísimos y a los niños todos los trajes de camperos de niños y de hombres además guapísimos porque un campero bien vestido es muy bonito y bueno y tenemos que hablar también de todos los complementos porque aquí hay sombrero hay pendiente aquí para salir perfecta ya de aquí tenemos las botas tenemos todos los sombreros de todas las clases los trajes lo mismo y después tenemos como el sastre por ejemplo ve el libro y si ve lo este lo quiero entonces le hago la tela que él quiere también y aparte tengo de ballet todo también aquí no falta nada bueno incluso disfraces es que va para mucho la tienda es una tienda que tiene ¿cuántos años tiene esta casa? este año en primavera hace 30 esta casa no lo quiero decir la edad porque te va a morir tiene 56 años la casa que la hizo el marqués la casa esta la hizo el marqués del duero para los colonos fíjate si tiene años unos muros anchos es que esto nos recuerda mucho también pues Andalucía que es también sobre todo los señores que vienen de fuera vienen y dicen uy pero si parece que esto es una casa andaluza y es que es una casa andaluza que eso es bonito porque aquí no hay aluminio ni nada aquí lo que hay es lo que siempre se ha llevado la madera y las cosas normales si si muros anchos que te aislan de la calor del frío hombre el frío no veas arriba para arriba te mueve de calor de frío pero bueno que a mí es lo que quería yo poner así una tienda así andaluza como me gustaba a mí y hace este año en primavera hace 36 años ya que tengo la tienda 36 años la tienda bueno yo creo que todo el mundo la conoce no Pepita aquí ha pasado de todo famoso políticos de todo de todo princesa de todo gracias a Dios y luego aquí cuando yo vamos teníamos la tele pequeñita cuando puse la tienda tenía la tele pequeñita en mi casa y vi lo de Halloween en la tele digo mano lo voy a poner Halloween que está chalada pues mira cuando puse Halloween la primera vez esto era una cola que no se podía aguantar de gente porque claro aquí la gente nosotros queríamos meternos en Halloween y después los extranjeros se volvieron locos que traía todo lo de Halloween lo traigo siempre todavía todavía ya que estamos en Cuarema que faltará para la Semana Santa vienen de los pueblos que estuve aquí nosotros día visitarla y venían de los pueblos no recuerdo de Casares creo que era comprar disfraces todavía estaban en carnaval se han vendido tres o cuatro también sí porque vienen de todos lados porque lo conocen ya muchos años y la gente sabe que lo que quieren pues lo tenemos y si no pues lo pedimos la gracia que tiene Pepita que a todos les saca arreglos aquí no hay problemas para nada aquí los problemas todos tienen solución la foto esa foto preciosa esa foto la foto la foto es que estábamos cenando con Bertín y entonces pues dice mi marido con mis hijas también siempre con Bertín como es tan guapo era tan guapo pues y entonces me dice mi marido a Bertín Bertín hazte una foto con mi señora y cuando me puso la mano aquí me entró una risa y vamos por eso me estoy riendo y aparte no me di cuenta de las dos tontas que están mirándolo si no la he hecho las dos lo están mirando tú vos querías recibir una llamada de él y lo invita al programa este que tiene ahora el otro pues no sé porque el otro día estuvo por Marbella o no sé dónde con mi hijo estuvo también y uno de los señores que estaban con mi hijo porque mi hijo no se lo quise decir dice pero si tú estás acordado en la tienda de Pepita digo hombre es que es una persona muy buena persona y yo la aprecio mucho y después guapísimo es guapísimo pero que ahí es que las niñas se lo comían era guapísimo y es guapo Pepita cuando vas a comenzar a escribir tu libro ya lo has comenzado porque es que tienes para escribir pero no me aburro porque como yo quiero empezar desde que era chica y tengo 74 años fíjate el libro que voy a escribir va a durar va a ser gordo más gordo que la biblia vamos pero puedes decir a todos los dos telespectadores que bueno que aquí está toda la moda flamenca y todos los complementos para pasar una feria divertida y estar guapa sacar las mejores fotos con esos trajes tan divinos que tiene unos mantones de manila preciosos que hay que le gusta tenerlo además se lo llevan mucho porque para una fiesta no se visten a lo mejor pero llevan su mantón puesto y van con un buen traje de noche su mantón puesto va muy elegante la fe ya es en fiesta en fiesta mismo se lo pone se suele ver los mantones preciosos porque son bordados muy bonitos y es también una tradición nuestra que las tradiciones son nuestras tradiciones es que lo nuestro no se tiene que perder hija no se tiene que perder en la tienda de Pipita en la calle La Gasca en San Pedro Alcántara que es única en moda flamenca hay complementos y que si tenéis que poner la mantilla y no sabéis os compréis aquí la mantilla y ella la pone porque es la base de lujo es que yo casi siempre cuando la vendo yo ayer precisamente se la estuve poniendo y ¡ay! que alegría encima además era extranjera fíjate y porque y a española lo mismo a mí no me importa a mí yo no me cuesta trabajo además disfruto poniéndola de verdad sí, sí de nada Pepita muchas gracias por atendernos esta mañana aquí en esta tu casa en tu negocio de tantos años de tradición y que realmente tiene algo especial esta casa y tiene algo Pepita Cardeña que es que de verdad nos sentimos aquí súper a gusto vamos aquí me quedaba yo todo el día charlando contigo Pepita yo también contigo hija muchas gracias pero lo que pasa es que lo bonito es que hay que ser normal como yo digo que las tonterías están demasiado vistas ya es verdad que sí es más natural ¿verdad? sí y porque somos de aquí del pueblo y somos así y hay que ser así no hay que cambiar ni intentar ser otra persona yo soy malagueña del limoná pero vamos que me encanta yo me vine a este año este año he hecho 53 años que me casé estoy aquí 53 años en San Pedro ya habrá hecho las bodas no he hecho todas las bodas no sé voy a hacer hasta las platinas digo yo como sigue así y que nosotros lo veamos Pepita muchas gracias por atender igualmente muchas gracias a ustedes de verdad que me siguen